¡Bienvenidos, bienvenidos al Retorno del Rey! ¡Arrancamos con la tababra de... ¡Compate! ¡Compate! ¡Bienvenidos, Emi Valdés y Carlos Escapone! ¡Ay, te extrañé, te extrañé! Y espero que todos me hayan extrañado en casa y que todos los participantes, y Operación, y todo el mundo también. ¡Obvio! Eso, por favor, ni siquiera tienes que decirlo. Obviamente te extrañamos. Y obvio que vi lo que pasó, vi las cosas que pasaron, se vienen cositas. Pero bueno, chicos, hoy tenemos un programón en serio. Muchísimas gracias a la nena Gutiérrez que pudo ayer venir y nada, puedes hacer una dupla increíble contigo, Emi. A la nenita, un besito enorme. Obviamente a mí me sale también chévere. Contigo, contigo es la cosa, Carlitos. Y mira lo que tenemos, cuerda floja, señoras y señores. Cuerda floja. ¡Ya! ¡Ahora! ¡Ahorita! ¡En este momento! ¡En serio! Ya, ahorita. Pero ¿sabes cuál es la intriga que todos también tenemos? Ajá. ¿Será que Joso pasa la cuerda floja? Hoy es verdad que fue el primero en pasarla, el único que la pasó en tiempo récord, ya que esto determina también muchísimo tiempo y muchísima práctica. Ayer lo hizo de entrada. ¿Habrá sido suerte? ¡Uy! Esa frase, yo la conozco. Esa frase... Yo también, Carlitos. Alguien, alguien, alguien la dijo. Tiene sus retractores. Yo quiero recordarle al público quién le dijo. A ver, no te creo. A ver, a ver. Veamos. El chisme, hermana. ¡El chisme! ¡Chisme! Eso fue suerte nomás, fue suerte. O sea, ¿no le das mérito a lo que hizo? No, no, para nada. Fue suerte solamente. Fue un chiripazo, nada más. Le creo donde me hacía más de dos o más de una. Una es ninguna. La cruzada de la cuerda floja de Joso sigue acarreando comentarios, otra vez por parte de Rafa. Fue suerte, ¿no? Es como que tenga la práctica y la vuelva a pasar. Pues la suerte me acompaña por eso y a él no. A él lo deja un lado. A él lo deja un lado. No ha pasado ninguna vez la cuerda. Si quiere, nos ensayale. ¿Quién es mi mejor de combate, por favor? Rafa me ganó hoy, pero las demás veces se la he ganado yo. Dentro de muy poco esto va a decir, Rafa él, la máquina, o Rafa la máquina. Creo que es antigua esa máquina, porque ya da problemas, porque ya da problemas. No tiene gusto ya. ¡Ay, ay, ay! Esto se puso fuerte. A ver, a ver, a ver, yo como no me gusta el chisme, me voy a ir. Te voy a dejar solito. Tranquilo. Con Rafa. A ver, Rafa, quiere decir que si tú pasas la cuerda floja, es puro talento o es suerte también. No, la verdad que sí, sería suerte, pero si la vuelvo a pasar más de dos veces ya sería talento por la práctica. Ah, pues tú lo dices entonces porque Joso lo pasó una vez. Sí, exactamente, la pasó una vez y no la volvió a pasar. Vamos a ver hoy día quién es quién. ¿Y si hoy día pasa Joso dos veces? Ahí sí, ahí sí reconozco que tiene talento, pero si no pasa eso, no. Bueno, ¿sabes qué? Yo he escuchado un rumrum de que Joso hasta en el entrenamiento lo ha hecho. No sé, Joso. Joso, a ver, Joso en entrenamiento no lo ha hecho. A ver, esto es... Todo el día que competimos le salió. Sí, 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 sí. Mucho, mucho, bla, 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 pero solo necesito algo corto y conciso. ¿Qué va a pasar hoy día, Joso? La verdad, ¿le comes o no le comes? Ah, no, no, yo no como, yo como comida de mi mamita. Pero mira, él dice que la suerte fue suerte. Bueno, al menos me acompaña, a ti no te acompaña nadie, creo. ¡Uy! ¡Megas palabras! ¡Más cuerda! ¡Tempatientes listos! Tenemos que jugar. Rafa me dice, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Quiere responder? Tenemos que jugar. Yo creo que con alto podrás responder lo mejor. Hermano, no te voy a decir nada, pero te destrozó, te destrozó. Así que tienen que demostrar ustedes, chicos. Y ahora sí, vamos a arrancar este hermoso día martes con este juego que nos tiene intención. Comienza el equipo azul. Ok, entonces, señor Rabos, cuéntenos. ¿Qué es que mismo? Jugamos cuerda floja. Los combatientes tienen que intentar mantener el equilibrio para atravesar la cuerda floja sobre nuestra piscina. Quienes toquen la campana suman puntos para ganar esta prueba. Perfecto, durante cuatro minutos. Se juegan cuatro minutos. Exactamente, y va a empezar el equipo azul, Emi. Así es, y esto es a la cuenta de tres. Dos. Uno. Combate. Arranca. Ahí la estamos viendo. La hormiguita atómica se cae el agua. Y sigue Rafa con su pose, pose. ¿Será que logra pasar la cuerda floja? La máquina. Ojo. Dice que uno es fuerte, dos es talento. Ahora la vemos a Pauli. Concentrada. Concentrada. Por cierto, queremos aclarar que ya está bien, después de lo que sucedió ayer. Sí. Ya está. Ella totalmente bien. Y Piki Sonic, carnitos. Piki Sonic, le tengo fe a Piki Sonic. Le tengo fe. La última vez llegó muy lejos. Sí, sí, sí. Aparte, él me gusta porque siempre hace unas caídas increíbles. Él se va a caer y se da un mortal. Cae de una manera espectacular. La vemos a Demi. Zuli. Zuli, Zuli. Muy bien. Y ahora lo vemos a la máquina de calceta. Vamos a ver a la máquina. Machín, machín. Machín, machín. No lo puede. Ahora vamos con la pequeña hormiga atómica. Ahí está. Con su estabilidad. Abriendo los brazos. Cala el agua. Un minuto. La coquete. La coquete. De los azules. Ana Montana. ¡Ay! Ahora vemos como Piki Sonic va por la revancha. Concentración, chicos. No se desesperen que todavía tienen un minuto con 45 segundos. Bien. Hasta ahora. Así es el que más ha avanzado. Y vemos como anda esta reina. Que no está bien que haya ganado Denise. Pero para nosotros es la reina igual. De nuestro corazón. Ahí está también Rafa. Vamos, calceta. Será que con la puse, puse. Lo logrará. ¡Ay! Me amagó. Me amagó también. Parece que es más complicado de lo que pensábamos, ¿sabes? Porque ya van casi dos minutos. No lo van a pasar ni siquiera de la mitad. Esto es muy complicado. Vamos a ver si es que Rafa, desde la máquina, tiene razón o no. Piki Sonic. Mira, de los azules hasta ahora quien ha llegado, como digo, más lejos ha sido Piki Sonic. Vamos, dos minutos. Y ahí la tenemos a Zully. Trasgurando de mantener la estabilidad cayó al agua. Nuevamente Rafa se enfrenta en la cuerda floja. Estabilidad Rafa, concéntrate. Vamos, así, enfocado. No pierdas el norte. No te pegues tampoco, por favor, con el borde de la piscina. Muy bien. Vamos a ver a Pauli que ayer sufrió un golpecito. Bueno, un golpe fuerte que también tuvo en la panza, pero ya está recuperada por eso. Ya el cuerpo médico dijo que podía hacer el circuito. Así que, chicos, por favor, lo que les pedimos encarecidamente es que traten de llegar al final. Nada más. Ustedes ya llegan y se tiran. Parecen los bebés de esos videos virales que están aprendiendo a caminar. No, tienen que llegar al final. Ahí está, Zully. Vamos, Zully. Tú sí puedes. Hay chicos que mantienen su técnica. Algunos lo hacen más lento. Otros tratan de pasarla más rápido. Tres minutos. Casi que corriendo. Cada uno tiene su propio estilo y su forma de hacerlo. Rafa está tanteando la cuerda. A ver cómo va. Llegan a la mitad y a la mitad caen, Carlitos. No han pasado de la mitad. Creo que entre los chicos han llegado un poco más lejos. Sin embargo, las chicas... ¿Saben que tienen que llegar hasta el final? Las chicas están cayendo casi al inicio. Vamos, chicos, que ustedes pueden. Empiecen bien esta noche. Se golpeó en ese lugar donde no lo gusta. Quedan 30 segundos. Tú lo dijiste, las caídas de Piki y Sonic. Son increíbles. Son increíbles. Hay que hacer un concurso de las caídas de Sonic. El que les espera gana. Pika y mejores. Chicos. Va, Rafa, va, Rafa. No se quiera. Ha empapado el equipo azul a todo el piso. Quedan 10 segundos. Se está acabando el tiempo, Piki. Tienes la responsabilidad. Ahora tú la tienes, Uli. Vamos a ver si alcanza a llegar. Y bueno, chicos, ya para qué intentas, hermano, ya para qué. Ya se metieron un cuchi nomás. A ver, chicos, esto es sencillito. Hasta ahora, Rafa. Sencillito. Tranquilito. Tranquilito. ¿Qué pasó, hermano? No se pudo, no se pudo. Pero te digo algo, no siempre es la cuerda floja. También se puede ver en circuito. Y ayer vimos quién es mejor. No, ñañe. Estamos hablando de cuerda floja, Rafa. Estás hablando de cuerda floja y me hiciste aquí una parafernalia. Vamos a ver, vamos a ver ahorita si la pasa. Vamos a ver. Ah, ok. Entonces, vamos a ver si es que el equipo naranja... Ese gucheo también. Ese gucheo. Claro, no, es que me la... Oye, ¿sabes qué, hermano? Yo pensaba que ibas a pasar la cuerda floja, inclusive con la mano. O sea, ni siquiera con el pie. Con antifaz, con antifaz. Con antifaz y todo. Nada, nada, no se pudo. Igual hay que practicar bastante para lograrlo. Pero ahorita te va a venir una linda sorpresa. Porque ahorita va a ir el equipo naranja. Y ahí sí tiene cielo e infierno, hermano. Y será que Joso pasa dos veces. ¿Ya? Si Joso pasa dos veces, dicho por el mismo Rafa Calceta. Es talento. Esa es la expectativa que tenemos todos, ¿no? Yo voy a agregar algo. Pero eso se lo voy a decir después de este corte comercial. Ya le regresamos, chicos. No se lo pueden perder. Vemos con más competencia en combate. El retorno del rey. O sea, ¿no le das mérito a lo que hizo? No, no, para nada. Fue suerte solamente. Fue un chiripazo, nada más. Le creo donde me hacía más de dos o más de una. Una es ninguna. ¡Ajá! 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 La pelota está en tu cancha, hermano. Porque aquí está Rafa. Aparte de que estamos repitiendo lo que dijo. No llegó ni a la mitad. No es por carbonear. Al menos la mitad sí. No sirve, no sirve. No sirve. ¿Qué pasó ahí, José? A ver, cuéntame. ¿Qué le puedes decir después de tanto bla, bla, bla? Mira, yo estaba escuchando poner unos comentarios que decían no, porque tú eres un poquito más pesado, por eso sí la pasa. Pero no, en la mitad se te pone más complicado porque se te hunde la cuerda. Él no lo sabe porque no ha llegado a la mitad. ¿Cómo haces así? Claro, que hable, que hable. Y ahora, quiero que demuestres. Pero primero que nada, Emi, tú y yo, porque somos muy buenos compañeros. Claro, por supuesto. Hicimos algo en el corte, que no sé si está bien o mal, pero Emi y yo hicimos que apuesten. ¡Nos encanta! Entonces, ¿cuál era la apuesta? Así que, si Joso gana, tiene que pagarle Rafa el cine a Joso. Con comida incluida. Con comida incluida, el combo más caro. Exacto. Es caro, ñaño. Bien caro. Si en cambio, Joso pierde, obviamente lo paga él. En el VIP, claro. Y VIP me lo voy a llevar a todos. Eso lo metió ahorita, eso lo metió ahorita, pero bueno, vale. ¿Y el acompañante quién es? Porque usted tiene que ir con alguien. No, entre los dos nomás. Entre los dos nos vamos a hacer agarradita. Y la va a llevar a Innova, obviamente. Yo pensaba que iba a... Con VIP, un VIP. Puede ser, puede ser. Depende, si pasas dos veces la llevas a Innova, ya. Va, ya está, belleza, belleza, belleza. Yo me emociono. A la cancha, a la cancha, Joso. Y sin Panchito. Uy, Panchito. Ya, si Panchito pasa... Lo barajaron del cine. Si Panchito pasa, lo invita también a Panchito, belleza, esa es. Le ponemos fe a Panchito también. Vamos, Panchito. No nos fraudes. Vamos, Panchito. Compatientes del equipo Naranja listos. A la cuenta de tres... Tres... Dos... Uno... ¡Combate! Arranca, Simone. Está concentrada, Simone. Está viendo el objetivo. Y cae al agua. Ahí vamos, Panchito. Por esa ida al cine. Por ir a ver la película de ese simio que no podemos decir el nombre. Pero, por favor, Panchito. Inténtalo, hermano. Panchito, te vas a quedar sin cine. Ahí está, Denise. Vamos, Denise. Denise abriendo sus brazos para crear más estabilidad. La reinita de combate cae al agua. Ahora se viene lo bueno. Uy, la presión para Joso. ¿Te acuerdas? Y te duele, Rafa. Ajá. Y Rafa, mira cómo lo mira Rafa para comerte ahí. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío! ¡Ay, ay, ay! Sí va, sí va, sí va. 46 segundos. Yo creo que sí la hace. Está que puja, Rafa. La máquina de calceta. Vamos a ver entonces cómo nuestro pollito, nuestra pollita Dome. Vamos a ver si lo logra. Increíblemente. Dome, ya está. Un cuarto. Le faltó un cuarto. Solo siete metros y medio faltaba. Nuevamente, Simone, a la pista, al agua. Ahí está ella en la cuerda floja, haciendo su mejor trabajo y cae al agua. No entiendo por qué todos abren la boquita. Hacen así como si estuvieran así. Oh. Oh. Es la estabilidad. Para pasar ya. Es la estabilidad también. Es parte de la estabilidad. Anda aquí. Vamos a ver a nuestra reina. Denise. Denise siempre se queda en punto fijo. Ajá. Vamos, Oso. Vamos, Oso. Vamos, bebé. Vamos, Oso Hércules. Pero mire la cara al Rafa. Está que le pega las intensas al oso bien de la... ¡Ay! ¡No! Estuvo bien, estuvo bien, igual. Yo creo que en una próxima la hace. Solo que, obviamente, Rafa le inyecta los ojos. Claro. Le mete, le mete presión. Ahí está, Dome. Vamos, Dome. Vamos, Naranjas. Vamos, Naranjas. Simone. Ahora, la técnica... Dos minutos de juego. La técnica pillana. Muy bien, muy bien con Naranjas. Me encanta porque cuando se va a caer... Se tapa la naricita. La nariz para que no entre agüita. Qué lindo de ella. Panchito, vamos por ese cine. ¡Ay, no! Al agua cayó. Vamos a ver, Denise. Vamos, nuestra reina. Increíble. Como... Ahora es el momento, por favor. Píralo a Rafa. Píralo a Rafa. Nadie haga ruido. Píralo a Rafa, píralo a Rafa. ¿Qué? No. ¿Sabes qué? Yo creo que hay que darle la vuelta, Rafa. A ver, nadie mire, nadie mire. Vamos, Dome. Está en la cuerda floja, manteniendo la estabilidad. ¡Ay, cayó al agua! Ahora el turno de Simone. Chicos, dos minutos cuarenta y siete segundos. El tiempo continúa. El tiempo sigue. Panchito, vamos por ese cine. Tranquil, película, cola. No quiere ir al cine, Pancho. Tres minutos. No quiere. Parece que eso va para Hinoa. Sí. Denise, la reinita de combate. A ver, chicos, como esto está apestado. Píralo a Rafa. Dale la vuelta a Rafa, por favor. Si lleguen a la mitad, yo los llevo al cine, ya. Lleguen aquí, nada más, ya. Si llegan hasta donde estoy yo, los llevo al cine a todos, ya. Hasta donde estoy yo. No puede ser posible esto. Por favor, hermanos. A ver, si llegan hasta donde estoy yo, los llevo al cine a todos. Continuamos con Simone, Carlitos. Y a la producción también. Simone está haciendo su mejor trabajo. Tengo que pagar eso como a cuotas, pues, entonces, y tengo que invitar a todos. Pero yo lo hago, yo lo hago. Panchito, te odio. ¿Qué tal? Diez segundos. Diez segundos. A ver, Denise. Por favor, confía en mi sueldo, por favor. Pasa, Denise, pasa. Ya me acerco más, ya se quiere. ¡Tiempo! ¡No! Por favor, señor La Voz. ¿Podemos? Señor La Voz. No, 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 no. Ya ahí la pasa, ya ahí la pasa, ya ahí la pasa. Ya ahí la pasa. ¡Ay, no! ¡Rafa! ¡Eres maloso, Rafa! ¡Ja, ja, ja! 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 Pero... Yo quiero hablar como el señor La Voz. ¿Puedo hablar como el señor La Voz? ¿Puedo hablar como el señor La Voz? ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, señor La Voz. Esta prueba la gana producción. ¡Ja, ja, 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 ja! O sea, ¿qué producción nos va a llevar al cine? ¡Bien! ¡Vamos, señor La Voz! Vamos a armar un duelo en este momento. ¡A ver! ¡Me gusta, me gusta! Como nadie ha pasado, nos vamos a un duelo uno a uno. ¡Ay, qué canta! Versus Rafa por minuto y medio. Perfecto. Y Carlos, que no se mueva de la posición que tenía. No, no, no. Ya fue. Ya la oferta fue. Aquí con los usodichos. A ver. Ya. ¿Aceptan el duelo que está haciendo como propuesta el señor La Voz? Primero quiero saber, Rafa. Sí, sí, acepto el reto. Ok. Ya, perfecto. Nada. Que llegues a la mitad, por lo menos. Aquí se ve quién es quién. A ver. Veamos. Señor La Voz. Ahora sí, el tiempo, por favor, repetirlo. Vamos dos minutos y deberá pasar uno tras otro. Ok. Ok. Hagamos algo igual para que alguien salga vencedor de esto. ¿Vamos a ir al cine? Sí, pero ya lo pago yo. Ahora. No, no, no. Los dos fracasaron. Los dos se invitan a sí mismos. Ahora. Señor La Voz. Hagamos algo, si usted me lo permite, claro. Este. Mientras no diga que vamos a ver la película del simio. Allá dice el nombre de la película. Ah. Cuéntame, Carlos. Ya. Solo quiero decirle algo. Este. El que llega más lejos. Gana. Porque no van a llegar definitivamente. Gana su premio, pero no los puntos. Va perfecto. Entonces, va por ahí. Vamos por el cine. Ah, la apuesta sigue, entonces. Por el cine, por el cine. La apuesta sigue. Entonces, el video más lejos gana la apuesta del cine. Listo. Por el cine y por la dignidad, obviamente. Combatientes listos. Por la camisa de combate, por el significado. Juegan dos minutos. Igual el equipo los está apoyando y recuerden que la fanaticada los está observando. Esto es a la cuenta de tres. Dos. Uno. ¡Uy! ¡Combate! Una rivalidad, señores. ¡Ah! ¡Uy! ¡Hasta a mí me dolió! Oye, sonó. Sonó. ¡Au! Joso, sigue concentrado. Hasta ahora va ganando las máquinas, pero ¿a qué precio, hermana? ¿A qué precio? ¿Tú lo has dicho? ¿Ya? ¿Ya se tira nomás? No, ya. Para que ya sabe, ya sabe. Ya no lo vuelve a hacer. A ver. Mira la risa burlona de Rafa. Oye ahí. Oye ahí. Oye ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Casi, casi! No te voy a meter presión, Calcieta, pero llegó hasta acá. Pero es que... Es que Rafa... ¡Pueden dejar de mojarme! ¡Ráfale! 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 De momento tenemos cine. Una risa burlona. Cortesía de Carlos Escabón y tenemos cine hasta el momento. ¡No, señor! ¡No, señor! ¿Ves? Esa risa que lo desconcentra a Oso. Me está mojando. A ver, chicos. Un minuto. ¡Un minuto queda! Oso, por favor, hazlo por tus fanaticas. Llega, hermano. Vas a escucharlo a Rafa ahorita con la risa. Ya vas a ver. ¡Mira, mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto es increíble! ¡La máquina de calceta quiere ir al cine! ¡Quiere ganar la apuesta! ¡Oh, oh! ¡Ese baile! ¡Ay, ay, ay! Quedan 30 segundos. Rafa está superando a Piki en cuanto a caídas. Verdicito. ¡Vamos a ver ahora la máquina de calceta! ¡Que esta vez sí lo va a lograr! ¡Esta vez es por todos los poderes que tiene! ¡Uy, una piruetuline! ¡Piruetuline! ¡Vamos, Oso, vamos! ¡La hinchada está a tu favor! ¡Cantando por ti, hermano! ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! ¡Ay, Cascito! Dos, uno, tiempo. Ok, 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 ok. Esto se puso candente, eljoso. Igual llegaste muy lejos. Estaba cansado. Respira, respira, respira. Estaba cansado. Respira. Pero eso es lo que pasa. En los ensayos sí llegaba, no todas, pero a veces en vivo te traicionan los nervios. ¿Crees que de pronto pueda ser mérito de tu caída o de tus varias caídas el hecho de que Rafa, perdón, de que Rafa estaba como burlándose, como haciéndote bulla para que te caigas? No, no, yo me baño en aceite todos los días, la verdad. Pero dice... Te van a salir granitos, por si acaso. ¿Será? Sí. Dice que fue suerte. Igual casi iba a la meta. Él no llega ni a la mitad. ¿Qué será? ¡Uy! ¡Ay, Rafa! ¿Hay forma de defenderte, digo yo, no sé? La verdad que sí, no, fue suerte, fue suerte eso nada más. Se mantiene. Hoy ya no pasó. ¿Qué fue lo que dije la vez pasada? ¿Dónde pasaba una o dos estaba bien? Pero ya no pasó ni una. Pero bueno, ya que estamos tocando este tema, yo no es por carbonear, pero sí voy a carbonear. Porque supuestamente en los azules hay un rey sin corona que se autodenomina el rey del equipo azul. ¿Quién será, Rafa? ¿Quién será? ¿Quién será? Machín. La máquina. ¿Quién será? No, no es Percho, no es Percho. Porque hay alguien que sí, que lo hubiera dicho desde hace tiempo. ¿Será Piqui? Piqui, no creo. Pero si Piqui... No. ¿Será Julián? No sé, a mí como que me huele por acá a mi derecha. Ah, ah. Pero no sé, me puedo estar confundiendo. A ver, huele a cloro ahorita. Ahorita huele a cloro, sí. Ya, huele a cloro. Será Rafa. ¡Rafa! A ver, Rafa. Y Rafa. Y Rafa Posa. Y Rafa Posa. O sea, sabemos que hay reinita de combate. Pero el rey. Pero el rey. No puede haber una reina sin rey. Pero se autoflama rey. Así es. Sin desafío, sin alguna competencia que lo haya denominado así. Vamos, vamos a, por favor, a mostrarlo ahora. Y Rafa Posa es... ¡Pero sigo siendo el rey! ¡Aquí! Los naranjas han mejorado notablemente en estos días. Los azules creían que todo iban a ganar. Pero no. Se los han visto muy molestos. Incluso alguien de los naranjas ha dicho de que hay un azul que se cree rey sin tener una corona. El equipo naranja lo dio todo. Fue increíble, la verdad. Me emocionamos bastante cómo Piña pudo remontar las cosas y todo, superarse. Yo opino que te faltó decir que tú eres el rey de esa reina. ¿Tú eres el rey? No, yo no soy un rey de nada. Ese es el único rey visto que está ahí y me fortalece todos los días. O sea, espero poder ganarme también mi nombre aquí en combate. ¿Tú quieres ser el rey de combate? Por supuesto. Que le pongan un circuito si quieres ser el rey también. ¿Tú quieres que él sea el rey? Si él quiere ser el rey, bien, o sea, porque una reina necesita también ser el rey. Es lo que le dije. ¿A quién reta, Ian? ¿A quién reta? Para mí no hay ningún rey. Actualmente no hay ningún rey. Uno que otro, pero a unos por ahí quizás les hace falta aprender un poquito de valores. Por ahí uno que tiene el elito alzado por ahí, cualquiera que de pronto se tilde de muy, muy bienvenido. Sabes que yo me confundo realmente. Todos se creen reyes ahí en el azul. Y cool, cool. Una triple corona. Cool que tengan esos aires. Yo también tengo un aire en mi casa. Puede ser que ese rey sea ecológico. ¿Es ecológico? Esperemos para ver si tiene algo ecológico. Ay, ay, ay. Solo será zoológico. Esto recién está comenzando. ¿Será que en los azules no hay humildad y solo aires de grandeza? Uy, fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones. O sea que ya sabemos quién, ¿sabes qué? Carlitos, yo pensaba que estábamos hablando de Rafa. Yo también. Pero por lo que veo, no. Así que, ay, 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 Piqui Bebé. ¿De cuándo aquí? Me impresiona, me sorprende, Piqui. A ver, ¿por qué tienes que decir? Dí la verdad. Por lo que escuché, o sea, nunca me he creído un rey o el mejor que todo. Porque lo eres. Eso quiere decir. Siempre lo he dicho con humildad, que todo se demuestra en la cancha. Y los actos son los que hacen ver eso. A ver, pero si estamos hablando de que Ian dijo eso, debe ser por algo. Ian, por favor, ha rectorado. Venga, Ian, bebé. ¿Cuáles son sus bases, sus argumentos para poder expresar? No me hagas a la chale, hermano, que tengo 47 años. Para poder expresar de que Piqui se la da al de rey de combate. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Y obviamente menciono esto. Porque yo lo he escuchado. Porque yo lo he escuchado, Piqui, en varias ocasiones, mencionar situaciones. Obviamente, los chicos azules han ganado en varias ocasiones, pero en las primeras. O sea, en las primeras veces que iban ganando, el ego lo tenían para arriba. Entonces, al menos personalmente, a mí no me parece eso realmente. Siempre. Y Piqui me sorprende que diga que Puchica menciona su humildad. Que no dudo que la tenga, pero más resalto su ego. ¿Será que ha escuchado Ian algo que tú has dicho? La verdad, yo creo que si lo dice es por algo. Y si lo dice tras cámaras, que lo diga de frente y compitiendo. Ya te lo dijo de frente. Lo está diciendo de frente. Ya te lo dijo de frente. Por eso, como se lo respondo. Si lo dice, es por algo. Porque me ha visto competir. No lo dice, es porque solo lo hablo. Y yo siempre que respondo algo, lo digo con humildad y compitiendo. Ok. O sea, ¿quién te defiendes con competencia? O sea, a mí lo que me está generando esto, en realidad, es primero una competencia sana, ¿no? Dentro de todo lo que hay. Pero digo, ¿tú consideras que en serio él es un buen exponente como para medirte? Por supuesto, es bueno. Bueno, obviamente, mi intención es, obviamente, mostrar de a poco lo que de pronto no he podido por la lesión. Te admiro, hermano. La verdad, lo haces bien, pero la verdad que tu ego te baja un poquito de... Pero, ¿tú crees que entonces Piqui podría ganarle a todo tu equipo a los hombres? Ganarle, no creo. ¿No crees que le ganes a Piqui? Ah, no, yo escuché que nos ganen... ¿Que Piqui podría ganarle a todos los hombres de tu equipo? No, 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 para nada. O sea, son situaciones que han pasado, obviamente. Está hasta Panchito. No digo que Panchito sea débil, por cierto, ¿no? Pero Panchito ha demostrado que le ha ganado a Joso, le ha ganado. También yo le he ganado en concursos acá también. O sea, todo es variable. ¿Listo? No se diga más. Entonces, el Justin Bieber criollo. A mí me gustaría ver un duelo de Piqui. No sé si ponerlo con Ian, por lo que está comentando, o de pronto con Joso. No sé, pero a mí me gustaría ver este duelo, porque la verdad es que han sacado chispas. Uno dice que es mejor que el otro, que no, que sí, que hasta el principio le gana. Entonces... O Carlitos, podemos dejarla así. Piqui, Ian, Rafa, Joso. Eso ya está clarísimo. Ese es el clásico de los pepones. Claro. De los pepolos. Perfecto. Vamos a hacer entonces. Así que tenemos, tenemos, Carlitos, dos duelos a la vista, ¿no? Tú y tú van a escuchar lo que va a decir el señor La Voz en este momento. Apuntamos dos duelos a la vista. Joso versus Rafa. Piqui versus Ian. ¿Quién será el rey? Yo quiero saber por acá qué opina Piqui. ¿Estás de acuerdo? Sí, no tengo ningún problema. Como lo dije desde siempre, yo demuestro compitiendo y no me meto con nadie. Perfecto. Entonces, ahora, antes de seguir este increíble duelo, tenemos algo que decirles chicos a ustedes. Si el internet de mi casa falla, tengo al Chevrolet Onyx RS, que me mantiene conectado al Wi-Fi hasta 15 metros de distancia. Estrénalo con entrada de 2.999 dólares. Nada más. Señor La Voz, por favor, díganos, ¿qué se viene ahora? Es momento de jugar. Contracorriente. ¿En qué consiste, señor La Voz? Los combatientes deben estar cada uno sobre una boya y remar solo con sus manos para llegar a su extremo, lo que le permitirá sumar puntos para su equipo. Quien más rondas gana, se lleva esta prueba. ¡Ay, mira con quién comienza esto! Los lecciones técnicos han puesto estos elementos. Domenica en el equipo naranja y nuestra Coquette en el equipo azul, también persinándose por esta competencia. Por lo que se viene a la cuenta de 3, 2, 1, combate. Vemos ahora el duelo de las dos, chicas, con más carácter que tenemos en combate. Parece que se va a llevar ahora Pauli, Pauli Coquette, parece que se va a llevar esta ronda. Puede ser, puede ser, lo está haciendo muy bien. Está llegando, pero pobre, está lesionada y aún así lo da todo. Vemos cómo Domenica también está dándolo todo, 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 pero parece que no alcanza. ¡Oh, y retoma, retoma! Esto también es resistencia, parece que Pauli se cansó. ¡Ay, ay, ay! Se está poniendo buenísimo, nos ha sorprendido Pauli. Sin embargo, Domenica parece que está recuperándose. ¡A todo motor! Chicas, recuerden que si vayan a caer de la boya, ya prácticamente perderían ventaja. Domenica, pensamos que Domenica iba a perder esta primera ronda. Sin embargo, ya está llegando, está ya como llegando a este punto final y tocando, tocando, tocando y lo hizo. ¡Tocó, tocó pollita, tocó! Naranja. ¡Esta ventaja la lleva el equipo naranja gracias a Dome Pollita! Por supuesto que es demasiado complicado. Vemos ahí la repetición como no se cansó en ningún segundo, sino que cada vez aumentó más, más y más la velocidad y la fuerza que hizo que ganara, porque al principio parece que se la llevaba Pauli. Puede ser de pronto, digo yo, no, que era una técnica de Domenica, dejar que Pauli se canse, que se desgaste, para luego ella poder también darle con todo y llevarse esta primera ronda. Es lo que creería yo, que sin duda alguna si eso es, pues le dio resultado. Ahora sí tenemos a los chicos. Miren, miren, miren lo que se viene. Este versus, este versus está buenísimo. El duelo de los pepudos. Un micro duelo de lo que vendría a ser en los próximos días. Porque de que se viene, se viene. ¿A quién le pone fe usted? ¿A Joso o a Rafa? Aquí vamos a ver. Combatientes listos. ¿Quién es quién? Se viene, se viene la prueba Emi a la cuenta de tres. Dos. Uno. ¡Combates! Y arrancan los dos equipos con todo. Vamos a ver, se escuchan gritos. Eso tiene que ver también con la fuerza que están haciendo ambos competidores. Lo vemos como parece en este momento que puede ser que se lo lleve con ojos suércoles. Puede ser que llega, llega, llega ahí. Llegó, caída y limpia. Ventaja naranja. Nuevamente se lleva a este punto los naranjas. Vamos a ver quién continúa. La verdad es que también estuvo muy reñido. Pero Joso dijo mucho con este acto. Míralo, ahí está. ¿Eso fue suerte o fue talento? Cansado, cansado. No, Rafa. Se le quitó, se le quitó Joso ahí. Rafa dice que está cansado, que por eso, pero que en los otros sí le gana. En los otros sí le gana. Hoy está cansado. Oye, pero mire, ¿escuchaste ese grito de Joso? Sí, mire, le gritó en la cámara como la madre. Lo está toreando. Por mí va cansísimo. Se le quitó, se le quitó. Y ahora vamos a ver quién es mi... Zulay versus Simoné. Ok, estamos viendo el director de Juegos también chequeando y supervisando que todo esté de correcta forma. Tercer duelo. Tercer duelo. Empiezan las chicas a la cuenta de tres. Dos, uno, combate. Arranca, arranca, arranca. Vamos a ver quién llega más rápido. Las dos haciendo su mejor trabajo. Se la está llevando Zulay. La fuerza de Zulay es impresionante. No descansa. No para. Y llega, llega, llega en este momento. ¡Oh, Zulay! Vuelo para el equipo azul. Dos a uno está esto, Emi. Increíble. Ay, ay, ay. Se pone bueno esto. Nuestra reina del equipo azul lo logró. Combate. Muy bien, chicos. Y ahora vamos a ver cómo Zulay llega muy bien ahí. Una técnica muy buena. Ella puso casi la mitad de su cuerpo ya en la piscina para poder nadar con todas sus fuerzas. Eso le dio una gran ventaja. Aunque al mismo tiempo está en la delgada línea de que se podía caer. Y una vez que se cae la boya. No hay retorno. No hay retorno. Solo retorno del rey. Exactamente. Bien, Emi. Hoy estás on fire. On fire. Tú también, amigo. Espero que no haya ningún escabonazo hoy porque yo sí vi ayer que se mandaron como tres. Hasta ahora vamos bien. Hasta ahora. Vamos bien. Basta. Ese es el grito de Rafa. Basta, Lulita. Ian versus Piki. Vamos. Burlando Cedejoso. Ok. Chicos, a la cuenta de tres. Dos. Uno. Microduelo. Piki e Ian. Vamos a ver si es que lo que decía antes se cumple o no. Por lo que vemos ahora, vemos a un Piki con una técnica muy buena usando los dos brazos al mismo tiempo. Mientras que Ian parece como cuando uno recién está empezando a dar desespera aquí. Estoy dándole a todos, pero van casi al mismo lugar. Tranquilito, Piki con paciencia, con mucha serenidad. Mientras que el otro lado lo vemos ahí, empatía, bataleando, tratando de desesperarse. Ya mismo se cae, se está casi que ahogando parecería. Y mira, Piki llega, 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 llega. Así con la tranquilidad. Está como si nada. Ahora sí usa más los brazos para poder llegar a la punta. Y da, y da, y da. Y tocó. Percho dice, no puede tocar así. No, pero sí tocó, sí tocó, sí tocó, tocó, tocó por eso, Sonic. Para que vean que yo no se lo hablo, sino lo hago. Ay. O sea que. Mira, te dijo, fueron cortas palabras, pero precisas. O sea que, Lunita, póngame esa canción de, sigo siendo el papá de los helados. Sigo siendo el rey. Lo acabó. Y es martes recién. Y es martes recién. Ay, ay, ay. Se empatan los duelos. Dos a dos. Impresionante la técnica de Piki y hay que resaltarla, la verdad. Y la técnica de Ian también. La técnica de Ian. Ian fue de pataleo bebé. Sí, de cucaracha. De cucaracha con esa marca que no vamos a decir. Pero bueno, ahora sí. Mira esto, mira esto. Y no, a la hormiguita atómica. Con la reinita de combate. Y no va a ver sus tenis. La reina de combate contra la hormiguita atómica. Este no me lo quiero perder. Qué fuerte. Se promete muchísimo, muchísimo. Así que vamos a arrancar a la cuenta de tres, dos, uno. Combate. Suerte, chicas. Ahí, esta competencia está bastante reñida. Tú sabes, Jalito, que las dos son muy fuertes. Sin embargo, estamos viendo que Inoa se está llevando toda la ventaja. Mira cómo lo hace. Mira cómo evoluce esa técnica. La técnica de la mariposa. Llegó. Ronda para los azules. Y no, así que vamos a ver, entonces. Casi se nos va. Casi se nos va nuestro amigo Percho de cabeza. Casi también se paró la cabeza. Nos hubiera gustado ver eso. Qué increíble. Chicos, dígame usted, señor Rabos, ¿qué pasó ahora? Esta ronda es azul. ¡Ay, la ronda es azul, chicos! ¡Qué tremendo reto, mi gente! Me estuvo full emocionado hasta el final, Emmett. Y vamos a jugar una segunda. Y así también me tienen los full descuentos que hay en Claro. Compren un celular nuevo con hasta el 50% de descuento. Ya sabes, corre y pide tu celular. Corre a tu celular favorito. En los centros de atención al cliente de Claro. Así que ya lo somos. Corre por ese celular con Claro. Chicos, nosotros continuamos aquí con esta prueba que está buenísima. ¿Quién diría? Empezando ganando los naranjas. Sin embargo, los azules dieron guerra. Y vamos a ver si Pauli va a dar la revancha. Pauli versus Dominica. Muy fuerte, Pauli. Vamos a ver si nos remonta esta vez. Vamos a arrancar, Emi, en la vuelta de tres, dos, uno... ¡Cómbate! Empieza Pauli. Ya sabemos cuál es su técnica. Ella desde el inicio quiere cobrar ventajas. Sin embargo, esta vez Dominica le dice no. No, chiquita. Esta vez es mía. Y ahora sí, Dominica, desde el inicio está con todo. Metiéndole ganas, garra. Mucho corazón a esta competencia. Y va avanzando con todo. Está muy reñido. Todavía no termina de llegar hasta el final. Sin embargo, lo está logrando. Pauli le quiere dar guerra, pero parece que ya está más cansada. Grita. Son gritos de guerra. Gritos también de cansancio, de desesperación. Vemos cómo el equipo, la barra, los muchachos, los chicos están alentándolos, apoyándolos. ¿Qué pasó con Pauli? Se desgastó. Se rindió, parece que se rindió. Se rindió Pauli. Y vemos cómo... Y se... Está tan naranja. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo quiero ver un reprise de esto, porque Pauli se rindió, se cayó de la boya. Fercho la quiso levantar con sus manos y te esquivó las manos, Fercho. No, este... Estaba cansada y creo yo que... Eso cansa los brazos, por eso creo que decidió subir sola. Y nada, creo que está enojada por lo que se frustra, por no poder competir bien. Pero vamos a ver qué pasa igual. Está todo tranquilo, por si acaso, todo bien. Me intriga saber qué podría pensar el director técnico de que un azul se haya rendido. No, este... Me imagino que es el producto del cansancio. Me toca hablar con ella ahora para ver qué tal, qué está pasando, porque... Ese es mi papel, tengo que hablar con ella, a ver qué pasa y solucionarlo, para que así no se rinda la próxima. Increíble. Bueno, tenemos acá a Pauli y Bebé. Solo unas pequeñas palabras, porque la verdad, estabas haciéndolo muy bien. Estaba muy bien. ¿Y qué pasó? ¿Qué tiraste ya todo al final? Sí, eh... Perdón. Hoy está en rehabilitación, entonces, como ven, tengo un vendaje y me pusieron unas agujas. Entonces, todavía es un poco cansado, todavía mover el antebrazo, que juega ambas un papel importante. Y también tengo una contractura en el hombro por estrés y tensión de lo que ha pasado en los últimos días. Entonces, no sé si no pasa, pero estoy poniendo todo de mí. Todo de mí. Estamos sobrecargando los músculos de Pauli. Ella sí tiene ya la alta médica, por eso ella está jugando. Porque si no, de ninguna manera combaten y los que hacemos combate podremos permitir de que ella jugara. Así que solo queremos resaltar esa parte para que no piensen que es una irresponsabilidad. Pero bueno, Emi. Por acá estoy. Fercho también quiere mencionar y agregar unas palabras. El director técnico del equipo azul va a pronunciarse. Sí, mira, yo quiero decirle a Pauli que muy aparte de que es una guerrera increíble aquí en combate del equipo azul y que todos los chicos nos apoyamos, siempre hay días malos y buenos. Pero lo importante es superar, lo importante es hablar más que todo con toda la gente que te quiere de verdad. En este caso, primero está tu familia, primero está tu pareja también. Y creo yo que ellos siempre te van a dar el apoyo que necesitas. Y acá nosotros los chicos y yo como director técnico también lo vamos a dar. Creo que ya he hablado contigo y lo seguiré hablando. No me cansaré de hacerlo porque tienes mucho potencial. Simplemente hay que explotarlo como a mí un día pasó conmigo. También quería, estaba frustrado, estaba con muchas cosas, no quería hacer nada. Pero a mí una persona se me acercó y me habló mucho y por eso me convertí en lo que soy. Y creo que tú tienes demasiado potencial. Eres una chica muy increíble y no me voy a equivocar en el momento de que si tú superas esto, quedarás de largo aquí en combate. Créeme que yo en lo personal te quiero dar un aplauso con todos los chicos también azules. Que todo va a estar bien y nada. Esto es un resbalón, pero no una caída. Simplemente que yo sé que te vas a levantar y vas a superar esto. Siempre con la frente en alto, Pauli. Créeme, esta oportunidad tú la quisiste. Yo te vi en el casting así como a todas las chicas aquí, a los chicos de tanto azules como naranjas. Los vi esforzándose, sonriendo. Yo sé que es duro porque a veces frustra la competencia, ensayos, lesiones, etc. Pero si tú le metes 100% de dedicación, créeme, ya lo has hecho. Me has gritado y ya lo has hecho. Mira, lo hice, pues, torre de tuercas, llantas, lo has hecho espectacular. ¿Y por qué no lo puedes hacer ahora? Un juego de piscina no es nada. Simplemente esto es un proceso y sé que lo vas a hacer muy bien. Ok, a despertarse, chicos. Pauli, que esto también sea motivación para que puedas seguir dando mucho más. La fe en ti siempre por combate la tiene. Así que adelante. Continuamos la ronda, chicos. Así que esto empieza a la cuenta. Duelo entre Rafa y Josué. Dos. Uno. ¡Combate! Arrancan, chicos, arrancan. Y ahora sí demuestran de qué están hechos. Este micro duelo a mí me encanta. Ya lo vimos anteriormente. Y esa es la repetición. Se la está llevando Josué Hércules. Va con todo. Va a alcanzar el equipo naranja. A llegar, a llegar, a llegar. Y llega en este momento. Lo hizo. Taca naranja. Por uno a uno está esto, señor Lavos. Ay, Rafita. Rafita, Rafita, que todavía no sale de la boya. Ay, Rafita. Pero sí, después de esto que acabamos de ver. Que no decaiga la alegría. Que no decaiga la alegría. Vamos. Vamos. Vamos a arrancar otra vez con el duelo. Entre nuestra chica superpoderosa, Simone, versus la reina del equipo azul. Zully, Zully, Zully. En tres. Dos. Uno. ¡Tompaste! Ay, 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 ay. Esto se puede poder bueno. Porque el equipo azul puede remontar con esto. Vemos cómo increíblemente Zully tiene una fuerza demasiado grande. Porque vemos cómo increíble con esa tomada de sol que estábamos viendo ahorita. Increíble. Ella tranquila. Siente chup. Rapidísimo. Con la técnica de la mariposa, como bien decías tú. La ronda se pone dos a uno. En un dos por tres lo hizo Zully. Espérate, que me encanta siempre la reacción de Zully porque se saca el aire. Siempre está contenta de ella, ¿no? Increíble. Siempre se va a sacar de contenta usted de Zully. Usted, póngame, por favor. Este, esta es la boya. El replay, el replay. Primero divina, espectacular, preciosa. ¿Ves cómo se molesta así? Zully, por favor. Póngame, Zully. Como si nada. Eso se me hace como un Piki e Ian. Eso es como un replay de Piki e Ian. Otro día más en la oficina. Increíble, increíble. Ahora sí, seguimos con la ronda, Emi, por favor. Así es, mire con quién estamos. Acaba de pasar prácticamente lo mismo, creo yo, con Piki e Ian. Míralo. Que pelea sola, pelea sola. Ella pelea sola. Piki versus Zully. Mira esto, mira esto. Uy, este promete de mí, este promete. Este promete, es lo que te digo. En tres. Dos. Uno. ¡Combate! Empieza ahora. Y ahora sí, prepárense para ver también a Piki tomando sol. Ay, no. Esta vez Ian le está dando guerra. Lo está haciendo trabajar más a Piki. Que sí, que el rey. Ay, ay, ay. ¿Será que se confió Piki Sonic? ¿Será que se durmió en los laureles? Pensaba que iba a poder nuevamente. Sin embargo, no contaba con que Ian iba a entrar a todo. Ay, ay, ay. Se están cambiando los papeles. Sí, 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 Emi. Ay, ay, ay. Se está quedando ya sin aire y sin fuerzas. Es Splitshade y Eminem. Nuestro pequeño Justin Bieber criollo. Ay, 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 por favor. Qué buen final, Emi. Se aguantó para hacer la técnica que él solo sabía. Esta vez utilizó otra. Cansarlo a Ian y ahí sí arrancar con todo. Y lo estamos viendo a Piki. Los chicos ya están un poco agotados. Sin embargo, tienen que hacerlo. Tienen que seguir por sus camisetas. Ahora se cansó Piki, bebé. Ahora se cansó Sonic. Ahora se cansó Sonic. Parece que puede retomar, pero los dos están agotados. Este es el momento para que Ian tome ventaja. Y pueda irse disparado de largo con todo. Este es el superreñido, Carlitos. No me lo imaginaba. No lo puedo creer. Esto va a ser épico. Por eso es el momento exacto de decir nunca hay que rendirse, chicos. Porque siempre se puede salir adelante. Siempre va a haber cómo solucionar las cosas. Siempre uno puede tomar la ventaja también en este tipo de situaciones. Ya Piki no tiene más brazos. Y ahora parece, en este momento, que puede lograrlo Ian, bebé. Justin Bieber, criollo, va, va. Y parece que ayer le falta un poquito. Ya, está cerca. Ebi, por favor, dilo tú que yo no puedo más. Hubo algunos segundos en que Piki se detuvo. Y no hizo absolutamente nada. Eso tomó ventaja, obviamente, del equipo naranja. Hasta que ahora reaccionó Piki. Y ya está queriendo nuevamente pararse firme y darle todo. Míralo, Piki. Mira la estrategia. Ambos están cansados. Obviamente les cuesta. Uy, parece que Ian, bebé, casi se cae, Ebi. ¿Qué es esto, Dios mío? Va de un lado, va del otro. Va de un lado, va del otro. Ya los dos también están un poco agotados con sus últimos alientos. Están dando todo lo que puedan. Míralo a Piki y Carlitos. Y ciega. Trastando de mantenerse. Los pies tienen que permanecer en la boya. Parece que Piki va a lograrlo. Piki va a lograrlo. Sí, 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 sí. ¿O no? Con el último aliento parece que lo va a alegrar. Uy, 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 uy. Ian no lo deja. No lo deja tocar el punto final. Le está costando estos últimos segundos. Parece que lucha, lucha contra Marea. ¡No puede! Ok. Primero que nada. ¡Wow! De parte de la producción, gracias por un duelo tan épico. ¡Qué bacán! Esto fue un Piki y Jala. Se merecen los aplausos de los dos equipos. Terminaron los chicos súper agotados con Piki y Jala. Dios. Combate épico. ¡Combate épico! Quiero que sepan que esta ronda no terminó. Nos vamos a una pausa y regresamos con este microduelo Piki e Ian. ¡Oh, por Dios! Ya estamos de vuelta en combate. El retorno del rey. ¡Qué bacán, qué bacán estar aquí! Y este a todos, el retorno del rey. ¡Combate es bacán! El compate también es bacán. ¡Eso! Y vemos en el agua a las chicas ya listas. ¡Oye! ¡No va a ver su tenis! Me hubiera encantado que a uno de los chicos lo hubiéramos bautizado como patito, para que cada que estén ahí sea patito al agua. Patito al agua, igual les decimos. Voy a ir al agua, es verdad. Pero a ellos no les gusta mojarse. Bueno, entonces, que no deje de la alegría, chicos. Vamos a arrancar ahora en este duelo, que puede definir si es que se empata, se gana. O, ah, no, se gana directamente. Y dependiendo de esto, ¿quién va a llevarse los puntos en esta ronda? Ok, señor Labonte, yo solo quiero consultar. Antes, cediendo a la pausa, dijimos que íbamos a empezar con Ian y con Piki. ¿Ya eso no se retoma? No, porque Piki ganó. Piki logró el punto y empató esta ronda. Porque nos fuimos a la pausa con esa duda. Tienes toda la razón. Ok. Perfecto, chicos. Listo, Piki ganó porque Ian bajó el pie y eso automáticamente fue como una falla. Así le da el punto a los azules. Continuamos con las chicas y tenemos en las joyas a Inoa y a Denise. Si Denise gana, entonces la ronda se empata. Si Inoa gana, claramente los puntos son azules. Así que vamos a definir esto en la cuenta de tres, dos, uno. ¡Combate, chicas! Vimos el retorno del rey. ¡Ay, ay, ay, ay! La reina versus la hermiguita atómica de combate. Vamos a ver en este momento la ventaja de la niña Inoa. Inoa, la hermiguita atómica, está diciéndole al mundo por qué le decimos así. Lo está dando todo. Pero Denise no se quiere quedar y parece que la está jalando. Parece, Denise, que en este momento le está ganando la pulsión a Demi. Así es, tú sabes que Denise, obviamente, como vive en Salinas, se ha familiarizado muy bien con el agua. Para ella no es nada esto. Sin embargo, vemos que está tomando fuerza nuevamente Inoa, la hermiguita atómica. Lo está haciendo, está llegando, lo representando al equipo azul. Va a tocar esa fila del agua. Y ahí está, lo hizo. ¡Ah, no! ¡Todavía no ha tocado! ¡Dios mío, esto está impresionante! Está a punto de hacerlo, está a punto de lograrlo, pero todavía no canta victoria. ¡Dale, Inoa, que tu equipo te aplaude, tu equipo te respalda! ¡Ya está cerca! Por el otro lado, Denise, igual todavía no se rinde. Trata de continuar. Le está dando guerra a Inoa. Yo lo decía, se lleva muy bien con el agua. Inoa, trata de tocar Inoa, pero todavía no lo hace. Tiene que tocar arriba, tiene que tocar arriba. Inoa, tienes que tocar arriba. Pero si Moisés... Ok, si lo hizo el director de Juegos. Oye, vamos a ver esa repetición. Y solo les quiero decir algo a usted, público presente, que está viendo atrás de la pantalla esto. Carlos Escabón es una persona sumamente ansiosa. Entonces, Inoa, estabas a dos centímetros, no tocabas. Hermana, yo estaba como gato, me estaba agarrando de las paredes. ¡Toca, por Dios! Y aparte de Denise... ¡No! Pero lo hiciste, lo hiciste. Dios. Te juro que en la primera sentí que sí toqué, pero dijeron que no, entonces ya nada, tocó seguir luchando ahí, pero sí toqué. Oye, pero viene esa proteína, aminoácido y todo eso que te metes, hermana. ¡No, no! ¡La jalaste, Denise! Y Inoa come ocho huevos en la mañana, desayuno. Muy bien, muy bien esa proteína. Sí, se alimenta súper bien, para que usted vea, todos los fanáticos ahí de Inoa pueden saber de que ella... A ver, ¿por qué está ahí? Que vaya demostrando por qué está ahí. Porque le decimos hormiguita atómica. Así que, señor Lavoz, cuéntenos entonces. Esta ronda es azul y la prueba es azul. ¡Azul, azul! ¡A, a, a, azul es ¡a, a, a! ¡Azules, a, 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 azules son los duros, son los duros! Se la llevaron los chicos, se la llevaron la primera ronda. Ahí están celebrando los azules. Un besito para su fanaticada, chicos. Y Rafa Posa. Y Rafa Posa, como siempre. Chicas y chicos, durante el corte sucedió algo que no queríamos, este... Pero Pauli parece que no aguanta más la presión de combate. Pauli Pelis. Sabemos que es un programa de competencia, de mucha competencia intensa, que no solo implica también la parte física, de mucho ensayo también, y también lo emocional es muy importante. Hay que estar en la madrugada, hay que estar en la mañana ensayando, hay que venir en la tarde, en la noche salimos también tarde. Sé que es una presión que a veces nosotros no queremos asimilar por el calor, ¿no?, del público. Y se necesita también estar muy bien, no solo físicamente, sino también anímicamente estar bien. Sabemos que es una competencia muy complicada, la queremos muchísimo a Pauli, muchísimo porque estamos como una niña muy buena. Pero ya se ve que es a diario esto, se ve que no es que ha tenido muchos días también para pensarlo. Pero bueno, hay veces que nosotros llegamos a un momento en el cual pensamos que vivir la experiencia puede ser algo que lo podremos sobrellevar, pero después nos vamos con la realidad y es un poco más compleja de lo que se pensaba. Así es, Carlitos. Ahí la podemos ver a Pauli, un poquito devastada por lo sucedido. Ha tratado de darlo todo en la competencia, sin embargo, no ha podido, su cuerpo no le ha respondido. Muchas veces durante algunos circuitos, y es lo que tú dices, quizás muchas personas piensan y hacen casting con la ilusión de entrar a combate y piensan que es muy fácil, a todos se les dio la misma oportunidad, sin embargo, a algunos se les ha dificultado más, todos han ensayado, todos han practicado de la misma forma. Pero hay personas que lo han asimilado de diferentes formas y que han podido combatir mucho más, que quizás el cuerpo les ha respondido, que han tenido esa disciplina y aunque todos, creo yo, que los he visto a los chicos muy responsables, hay unos que se les ha dado más que a otros y eso es algo que también hay que decirlo. Vamos a darle su espacio a Pauli para que ella pueda también estar mejor emocionalmente, sabemos que es muy emocional también todo esto, por lo que ella también comentaba, no es fácil tampoco recibir tantas críticas en redes sociales, pero entenderemos y aceptaremos cualquier decisión que tenga ella. Ya lo dejamos también en sus manos y si hay que recalcar, y por el respeto al público, que la competencia es lo más sagrado, Carlitos, que aquí estamos en combate y que muchos chicos tienen ese sueño y han luchado por ese sueño y todos merecen esa oportunidad, así que lo dejamos en manos de Pauli. Por supuesto, está más que decir que cuenta con todo nuestro apoyo, Pauli, sea lo que vaya a pasar, a suceder, si Pauli necesita abrirse, pues bueno, con el dolor de nuestra alma y de nuestro corazón vamos a tener que aceptarlo, si se quiere quedar, por supuesto, vamos a tener los brazos abiertos y bueno, para cambiar ya un poco el tema, porque es algo ya un poco más personal de Pauli, sí le quiero decir a todo el público que esto es algo personal mío, no lo sabía tampoco producción, yo voy a renunciar a volverme a poner este saco de corbata, de cuello de tortuga, porque me está matando y hace muchísimo calor. No, 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 no me puedes hacer esa broma, casi, me voy, me voy a ir, no me voy a hacer el ojo, Carlitos, me estaba entrando el ojo, no me puedes hacer esa broma. Chicos, vamos a cambiar el tema. Necesito recuperar, necesito recuperar otra vez la estabilidad. Espérate, que producción me está diciendo unas cosas muy bonitas aquí al oído. Lo de Pauli es verdad y lo de Escabone. No me vuelvas a hacer eso, Carlitos, lo voy a mandar al agua. Por favor. Seguimos jugando entonces, que no llegue la alegría, que no llegue la alegría. A ver, habla, habla ahorita, habla ahorita. Ok, ok, seguimos jugando porque eso es lo que a usted le gusta, la prueba. Y aquí se viene algo también muy complicado, pero con mucha adrenalina. Cuéntenos, señor, la voz. Es el momento de la siguiente prueba. Atrapados en piscina. Atrapados en piscina. ¿En qué consiste? Tres combatientes estarán a ciegas dentro de la piscina, mientras el equipo contrario intentará atravesar sigilosamente sin ser atrapado, porque si no, será eliminado. Quien más pasadas tenga, gana esta prueba. Muy bien, ya lo dijo, claro. Como el tiburón. Conciso, preciso, como el tiburón. Como nosotros en nuestra infancia jugando el tiburón. Yo también me acuerdo, cuando tenía 26 años dejé de jugar. O sea, Carlitos, todavía continúa gente infancia. Por supuesto, eso fue hace dos años. Eso es lo importante. ¡Eso! ¡Combetientes listos! ¡Ay, ay, ay! Y ahora sí, chicos, recuerden que no pueden ver. Obvio lo saben. Así es verdad. No, pues, no pueden ver, pero sí pueden escuchar. A ver, entonces, vamos a arrancar con la prueba. A la cuenta de tres. Espérame, creo que pasa algo con Zully. ¿Qué pasa? Los chicos tienen que estar súper listos. Sí, es verdad. Tienen que estar de la forma correcta mirando para el frente del equipo contrario. Por favor, ubicarse. Ahora sí, a la cuenta de tres, dos, uno. ¡Combaté! El reto no del rey. A ver, el primero. Ya está, ya está ahí. Es Josué Rufi. Él busca sus formas de pasar, ya como que lo sintieron. Por ahí, por ahí, por ahí. ¡Llega! ¡Uy! ¡Llega, llegó, llegó! Primer combatiente del equipo naranja en llegar al otro extremo. Y ahora, tenemos a la siguiente. ¿Cómo lo hace? ¡Se esquiva! ¡La están agarrando! ¡La agarró Rafa! ¡Uy! Y salió, salió, salió. Simoné perdió. Atrapada, Simoné. Cuidado, me botas, porque... Arriba, Simoné. Viene Blazer. Abajo, Panchito. Vamos a Panchito y, ¿sabes? ¡Empeza de mojarme a mí! ¡Me voy de acá! Mira, mira cómo los amaga. No, me mojo. ¡Qué mamá! Ahora sí, vamos a ver, Panchito. ¡It's time! ¿Cómo? ¡Uy, uy, uy! Yo no puedo decirle lo que está haciendo, pero lo hizo increíble. ¡Llegó, llegó Panchito! ¡Wow, Panchito! Punto naranja. Ya llevamos dos combatientes que vemos hacerlo muy bien y llegar al otro extremo. ¡Ay, ay, ay! Los chicos del equipo azul los noto un poco perdidos. Sigilosa, sigilosa. Un zombie, un zombie. La Denise es un zombie. Tú sabes cómo ella mira un solo punto. ¡Y va a quedar como fue eso! ¡Increíble! Una pasada. Tercera pasada del equipo naranja. Josué Hércules tiene su técnica que no la puedo revelar porque nos pueden escuchar, pero la verdad es que es muy, muy bueno haciéndolo. ¡Ay, ay, ay! ¡Eso fue un golpe! Ya pasó, ya pa' qué. Oye, los amadores. ¡Volve, volve! Ahora va nuestra chica súper poderosa. La vez pasada se le complicó. Veamos en esta ocasión cómo se desarrollará la situación. Creo que hace mucho ruido. ¿Cuántos minutos? Se juegan cuatro. ¿Qué es eso? Dios mío. ¿Qué pasó ahí, hermano? Me tuvo en tensión. ¡Llegó! ¡Llegó, llegó, llegó! ¡Bombón! Un amague fue eso. Hizo que su propio equipo se tocara. Y esto se volvió un secreto. Los que cubren, es decir, el equipo que defiende, solo puede ir derecha, izquierda, nada más. Mira, segunda vez que llega Panchito. Panchito y... ¡Qué tensa esto de mí! ¡No paro de verdad! Le echó la tinta al señor, la voz para que hable porque yo estoy... Me agarro y yo me aparezco. Me tiene, me tiene en tensión esto que hizo Denisse. ¡Tención! Pero lo hizo muy bien. Momento de tensión acuática. Yo no sé qué tan conveniente sea lo que están haciendo los chicos, pero mira, les está dando resultado. Van ocho ya, en tres minutos y medio, en treinta segundos. Quedan treinta segundos. Que acaban efectivamente y la vemos. ¡Sol! ¡Ah! Diez pasadas del equipo naranja. Y me lo rayaban a Panchito. De que por su culpa, que por su culpa, que por su culpa... Que sí, que no, que sí, que no, que sí, pues nada. ¡Ah! Panchito lo hace y en buen tiempo. Ahora, son los mismos que... Sí, son los mismos. Señor, la voz, ¿nos podrá repetir cuántas hicieron el equipo naranja? Diez pasadas. ¡Sota! No quiero ponerle presión al equipo azul, pero solo como para saber. A ver, dígalo. Diez pasadas, ¿no? Que sería muy difícil. O no lo sabemos. Míralo a Panchito. Y le está diciendo, regrésate que no hay cine para ti. Y Piqui de una. Hay que tenerle miedo a Piqui, ¿no? Como ahora también ya... Julián. Tiene corona. Claro. ¿Cómo lo ves a tu equipo ahora? ¿Vale? ¿Cómo lo ves a tu equipo ahora? Muy bien, perfecto. Nosotros pensamos lo mismo. Te queremos muchísimo. ¿Cómo lo ves a tu equipo ahora? Mira, yo creo que hay días buenos, días malos, pero recién comienza la prueba. Así que hoy podemos ganar. Estamos bien. Me encanta porque habló y no dijo nada, Robert. Me encantó. Claro. Bueno, entonces, tenemos preparados... Bueno, faltan detallitos para que el equipo naranja esté 100%. Atrapa equipo naranja. Pasa equipo azul. Perfecto. Vamos a ver si es que ahora el equipo naranja puede detener al equipo azul. Y vamos a ver también en un futuro, durante el programa, vamos a ver qué decisión también tomó Pauli, porque es algo que igual no nos deja tranquilos. Queremos saber, sobre todo, que ya esté 100% bien, que es lo más importante. ¿Emi? Lo veo... Lo veo con frío a Rafa. Bueno, Pauli está con Fercho, ya lo dijimos también. Vamos en este momento con la competencia y seguimos con el equipo azul. A la cuenta de tres. Uno. ¡Combate! ¡Ay, ay, ay! Se viene el misterio. Se viene. Es un misterio. Esto es un misterio. No podemos revelar mucho, pero quiero saber, de verdad me emociona mucho saber, qué va a pasar con el equipo naranja en esta ocasión. ¿Se les pasará muy rápido? Y vemos cómo el primero ya llegó, ya llegó la máquina de calceta. Vemos a Inoa, que nos preocupa, porque por su altura no sabemos si se puede llegar a hogar o no, porque mide 1,20. Pero lo importante es que lo está dando todo Que es casi la profundidad de la piscina Nuestra pequeña gigante Sí, nuestra gigante pequeña Es la piscina de los tiburones Es un pececito Y Noah Llegó, llegó Nuestra pequeña ría tónica Lo hizo Vamos a ver a Sony A ver si es que lo puede lograr Y lo puede hacer en el agua Así como lo hace también en la tierra Solo les faltan nueve pasadas para ganar Vamos a ver, no es por presión hermanos Pero tienen tres minutos Y tienen que lograr nueve pasadas más Enseñando las axilas Muy bien Así que a todo el mundo saber de qué sobran Dos pasadas Tres pasadas Tres pasadas Tres pasadas equipo azul El equipo naranja los espera Sí 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 Hola Técnica esa es bacantísima La que acaba de hacer Zuli Increíble Como ahorita Me encanta la expresión que tiene Zuli Pero Pero mirá lo 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 La técnica de Joso Está perdiendo muchos minutos Y no quiere dejar pasar a nadie Y por acá los chicos también atrás Están bloqueando absolutamente todo ¿Qué pasó? Se agarraron Se agarraron Allá atrás Pachito y Adito Sabían que eran del mismo equipo Por eso es peligroso No podemos revelar mucho detalle Carlitos Ay, 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 ay Atrapadas Atrapadas Me parece excelente El bloqueo que están manejando Los chicos del equipo naranja Atrapadas Vamos a ver Muy buena estrategia De poner también Joso al frente Con todo el bloqueo Oye, muy bien lo que acabas de hacer Pero excelente Lo que hizo Calceta en este momento Con dos minutos treinta Por supuesto Este No creo que pueda ser Eso lo mismo Mientras vemos como La bandana De nuestra querida chica Zulie Joso está haciendo ejercicios Me contó la bandana De la drogada Él está haciendo aeróbico Joso está haciendo aeróbico Así Muy bueno mis chicos Buenos días a todos Sí Con esa energía Nos levantamos Increíble Uno Dos Uy, uy, uy Vishi, vishi, vishi Casi buscaba a su amada Increíble La olió Y la dejó pasar Qué trampa Tres minutos Vamos a ver Si retomo Porque falta un minuto Lo que acabo de ver Carlitos Increíble Vamos a ver si lo logra o no Y se puede poner esto Ay, ay, ay Lo tocó, lo tocó, lo tocó Lo hizo, lo hizo No Porque si la tocó Denise Si la alcanzó a tocar Denise Por lo que yo vi Después producción que se arregle Ok La voz no dirá Sí En su momento Vamos a ver la Azuli Que falta treinta segundos Vamos a ver Si acerca o no la distancia Carlos La regla es que debe agarrarlo Y no hacia atrás Ah, perfecto Entonces si llegó Entonces ahora son Diez a siete Esto no cuenta como cabonazo Lo hizo Zuli también Y ahora faltan quince segundos Quedan quince segundos Ay, ay, ay Me encanta la técnica que están usando De hoy en adelante Los chicos de la Azul Quedan cinco Cuatro Calceta A la vista Muy bien Y esto Señor Dígalo Naranja 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 Que baile el equipo Naranja Que bailen Que bailen Con mucha emoción Chicos Se llevaron estos puntos ¿Sabes qué, Carlitos? La verdad, la verdad, la verdad Era el placer de moverte con Voltaren en Mulgel Con Voltaren la tienes absolutamente todo Qué bien que hablas, Emi Qué bien que hablas Te amo Hermoso Gracias, gracias, gracias Pero, 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 pero Pero, ¿qué pasó? Chicas y chicas Y chicos y chiques ¿Qué está pasando? No se pueden perder el próximo juego Que para mí es uno de los demás emocionales Que hemos tenido hasta el día de hoy Señor, la voz Es nuevo, ¿verdad? Tenemos juego nuevo Hoy tenemos juego nuevo Y lo jugaremos ¿Cuándo? Mañana Pasado Ahora Hoy lo vamos a jugar Increíble Así que chicos Ya Regresamos Y tú Sin tú Sin tú Sin tú Calé 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 Calera Cintura, cadera 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 Síguete el ritmo No pares de bailar Esta santuna te hace gozar Dale mamita Chicos, chicas Y aquí estoy Y es que se acerca el día Para celebrar A las reinas de los gar Para las madrecitas hermosas Y qué mejor forma de hacerlo En Eta Fashion Por supuesto Porque ahora Puedes encontrar el regalo Ideal de mamá Desde 9 con 99 Además Recuerda Que si tu compra La realizas Con crédito Directo Planeta Empiezas a pagarla Desde agosto No esperes más Y adelanta la compra De regalo para mamá En Eta Fashion Recuerda En Eta Fashion Somos familias ¿Qué estás esperando? Compra el regalo A tu mamita Carlitos ¿Ya sabes ¿Qué le vas a regalar A tu mamá? Por supuesto Que sí Ya sé que regalarle Me encantó Cómo está decorado ¡Mami! Increíble Gracias Gracias a todos Un querido sorpresa Bueno chicos Seguimos Con el reto Ritmos Categoría Profesiones Que es algo Que yo leí Porque este viernes Se viene este maravilloso reto Donde vamos a ver Cómo nuestros competentes Lo van a dar todo Vamos a ver un pedacito Y nunca más producción Hagan ese tipo de cosas Cuando yo no estoy Porque me lo pierdo Así que Seamos El reto de ritmo Rafa ¿Ya tienes una idea De cuál va a ser tu profesión? Sí Ya me han dicho Que voy a ser taxista ¡Pibip! ¡Choc! ¡Choc! ¡Para el taxi! ¡Choc! ¡Choc! Bueno En este caso Me designaron La de parrillero No sé Cómo vamos a hacer Cómo vamos a plasmar Esa profesión Pero Ya estamos viviendo Así que Estoy con la intriga También de cómo vamos a hacer Y qué corri nos van a poner Y todo Para desenvolvernos cada uno Mi profesión Va a ser bailarina La escogimos Porque es como que Donde me siento más segura Vamos a hacer un mix De Greicy con Tini Que va así como Mi personalidad Que es así como Coqueta Pero también súper coqueta Entonces Coqueta y coqueta Es lo mismo ¿Tú? No Coqueta es una cosa Y coqueta es distinta ¿Cuál es la diferencia? Coqueta es el que le metieron cinco Momento cultural Coqueta es el que le metieron cinco Coqueta es cuando Bueno ya como Sexy y coqueta Así Coqueta Voy a hacer una linda pastelera Aunque no sé cocinar No No mentira Sí pero nada de dulce Una súper coreografía Me encantó Yo disfruto mucho bailar Y les estoy preparando Un buen show Para que en casita Se lo disfruten De inicio a fin A mí siempre me gustó De pequeño El helado ¿Sabes? El helado Por mi casa pasaba un carro Que siempre decía Pida, pida, pida Su rico heladito Pida, pida Yo siempre decía Yo no Papi compra pida Y la compra pida Pida Porque decía pida, pida Lleva su pida De su heladito Comediante no Heladero Está cerca Estoy mal Pero mi profesión Es heladero Van a ver que voy a repartir helados Para todos Doctora Así que va a estar súper lindo Y la coreografía Está excelente La verdad Es un ritmo más tropical Como más costeño No sé Más calientito Así que va a estar lindísimo Así que espero que les guste Y me apoyen muchísimo Ay, eso que se viene Se va a llenar el estudio De mucho baile De mucha gozadera De mucha diversión Y ya los chicos Están preparándose Ya ayer vimos un cachito De lo que sería ese baile Y va a estar Bomba Bomba Estamos como Bomba Los chicos cantan Claro Van a bailar seis Este viernes No se lo pueden perder Y puede que haya Una pequeña sorpresa Que no quiero decir nada Pero es que Yo también quiero demostrar Pues mis dotes Ay, vamos a ver a Carlitos También bailar Me gusta, me gusta Yo no sé El reto es cabone Sensual Un movimiento Sexy Un movimiento Oxidado va a ser Carlitos Y aquí se viene Azul Azul Con este baile Que es una bomba Y se da la vuelta Carlitos Así que me da vergüenza Me da vergüenza Y miro para atrás Ay, le da vergüenza Y se da la vuelta Chicos No se pueden perder Este viernes Porque bueno Hay una pequeña modificación Este Ya Este no Este viernes No va a estar O sea, sí va a estar Pero no va a bailar Julián Y no va a bailar Piki Así es Va a bailar Zuli Y Rafa Y Rafa Así es Hemos hecho estos cambios Así que usted va a ver Igual van a ser seis combatientes Los que van a bailar Este viernes Los vamos a ver en acción Los vamos a ver súper sonrientes Y queremos que ustedes estén atentos Porque están preparando Algo con mucho amor Para todos ustedes Por lo pronto Queremos preguntarles ¿Sabían que Sikura Es el sponsor oficial De la trim? Y ahora Sikura Protege también A todos los combatientes ¿Ya calentaron Para el siguiente reto? Me parece que no lo han hecho todavía Muy bien Emi Al fin Porque para que no se lesionen No usen Sikura Alinimento Que calentará sus músculos Antes de la actividad física Para evitar lesiones Por supuesto Sikura Sikura Alivia dolores musculares Y mucho más Sikura El aliado Para todo tipo De deportistas Que acá quedamos las menciones Por favor Deberían hacer esto siempre Me gusta Me gusta ¿Cómo se está viviendo la energía En combate? A fuego Señoras y señores Eso es Lunita Eso Lunita Lúcete Lúcete Se viene Carlitos también Promete show Carlitos Yo estoy que me bailo Yo me bailo Yo me bailo Y usted lo ha visto Que él sí menea ¿Cómo? Ah The one The one and only The winner Ya sabes por qué te lo digo Maestro Te quiero mucho Así que Ahora La cara El baile va con cara Obvio Ok Ahora sí Deténgase Lunita Se viene la competencia Prueba nueva Eso me gusta Señor La Voz Ahora jugamos Entrenzados ¿En qué consiste Señor La Voz? Entrenzados En esta prueba Cada participante Debe pasar el túnel Y el salta a salta Para enganchar A más compañeros De equipo En el trayecto Al final Deben desenredar La trenza Quien primero lo haga Gana Combatientes listos Ok Queremos hacer una consulta Señor La Voz De pronto La combatiente Del equipo azul Pauli Ya estaría lista Para poder también Ingresar a esta competencia No por el momento Muy bien Ok Sin más Hacemos el respectivo conteo Miren Ahí estamos viendo El replay De lo que ha sucedido Les recordamos A las personas Que nos están viendo Que Pauli Ha tenido mucha presión Los últimos días Debido a las redes sociales Debido a la competencia fuerte A los circuitos A las pruebas Las competencias Y también los ensayos Los horarios Amanecidas a veces Es mucho para ella Y yo creo que el día de hoy Se pudo ver en su semblante Que está quizás colapsada de tanto No combate definitivamente Con esto lo confirmamos Que no es para todos Exactamente Que es muy difícil Y que muchas personas creen Que es sencillo La presión El esfuerzo físico Que también esto conlleva Y a algunas personas Se les complica muchísimo Combate definitivamente Es para verdaderos guerreros Y yo con esto Si le digo a Pauli Que se despierte Que puede lograrlo Que muchas veces Crees que tienes todo perdido Pero no puedes desaprovechar Esta gran oportunidad Que tienes en tus narices Levántate como una guerrera Pauli Sé fuerte Omite cualquier comentario Que haya a tu alrededor Párate Con la cabeza en alto Como tú sabes hacerlo Que esto sea motivación Y que esto sea un impulso Un empuje Para que puedas lograr esto Si, si Y recordemos Hay una frase que me quedó Muy marcada De Pauli Que espero que lo escuches después En algún momento que puedas Me acuerdo cuando recién llegaste Dijiste ¿Qué le dirías tú a la niña Que hace 10 años 15 años veía combate Y que quería estar acá Y que está muy orgulloso Muy orgullosa de ti Y que nunca se rinda Porque el día de hoy Es lo que estamos viviendo Y que lograste tus sueños Así que recuérdate siempre eso Malos momentos Vamos a tener todos en la vida Créeme Soy un sobreviviente también De muchas cosas Que me han pasado a mí En lo personal Y aún así Estoy acá Junto con Amy Dando lo mejor Y lo mejor que tengo Con el corazón A mí Queremos dar lo mejor siempre Para entretenerlos a ustedes Para sacarles sonrisas Y sobre todo Porque yo lo quiero Porque en ese momento Que uno Dice No, esto no es para mí No, esto no es El lugar donde yo quería estar Sí Sí es Solo que hace días Estabas muy feliz Haciéndolo Y ahora Decidiste Por problemas Que uno tiene Decidiste tirar la toalla Pero no es así Son momentos chicos Así que nada más eso Fuerzas Pauli Después veremos Cómo vamos con esto Y vamos a competir chicos Con batientes listos Vamos a arrancar entonces En 3 2 1 Combate chicos Demuéstrenlo todo En esta competencia En esta prueba Vemos a Piki Versus Pozo Ay esto está buenísimo Esto está que arde Los vemos en acción A los chicos Dándolo absolutamente todo Peleando la camiseta Sudándola Respaldándola Y por supuesto Levantándola Con muchos ánimos Y vemos Como la pollita Martínez Acaba de pasar Ya por la cajita Ratonera Y vemos también Como Zuli Está llegando Al salta salta Vamos a ver Cómo lo pueden lograr Quieren llegar ya Donde Piki Y Picozo Están esperando La que vemos Muy bien Lo hace Dome Ventaja naranja Se está viendo También la experiencia Que tiene Y sale Panchito Por el otro lado Salió Panchito Ya está también Ahí por encima La ratonera Y ahora sí En esa escalera Tú sabes que por ahí También pueden tener Muchos golpes Así que los chicos Tienen que hacerlo De la manera Perfecta Para no lesionarse Para evitar Cualquier contratiempo Míralo Míralo cómo está ahí Perfecto En el punto indicado Para ponerse el arnés Y continuar Perfecto Vemos ahora Cómo Panchito Tiene que cruzar Para poder quedar Los tres Tienen que hacer Esta técnica Que es pasar Es el momento De desenredar Porque tienen que Desenredarse Y tienen que hacerlo También con técnicas Porque no es Solo pasar por pasar Tienen que ver Cómo se va Desatando el cabo La cuerda Para poder terminar Ahora los tres Están pensando Parece una serie En blanco y negro Que no lo voy a decir Pero me hizo Dar un poco de gracia El equipo naranja Vemos cómo el equipo azul Está haciéndolo muy bien También Está un poco más fluido Desde el equipo azul Vemos azul Y a un piqui Y a un rafa A la máquina de calceta Cómo lo están haciendo Creo que con mayor fluidez Estamos viendo Que en el azul Están todos Haciendo un movimiento Y en cambio En el equipo naranja Únicamente Quien se está moviendo Es Foso Son técnicas Que tienen los chicos Ellos Me parece que también Han practicado esto Lo han ensayado Y esto es mucho De usar la lógica De ver cómo Lo logran Quizás De pronto Doménica Con su expertise Y experiencia Está dirigiendo ahí A los chicos Para poder lograrlo Creo yo Que tiene más delantera El equipo naranja Sin embargo Sería adelantarme A los hechos Ustedes saben Que todo puede también Suceder En el campo de batalla Cada uno tiene su técnica Como lo digo Pero puede ser muy cansado Para los chicos Esto parece fácil Pero tienen que usar Mucho la técnica El desarrollo mental Inclusive Ver cómo funciona Cómo desentrenzas Entrenzas esto de aquí Lo haces por allá Te bajas Te subes La verdad es que Hasta podrían marearse Los chicos También te podrías Enredar más Porque si tú No estás yendo Por donde la cuerda Te dice Te terminas Te terminas Enredando más Por eso Es tan complejo Este circuito Y Emi Te voy a decir La verdad Yo la verdad Que como combatiente En este tipo De circuitos Hubiera sido Un desastre Porque yo Me hubiera parado Me hubiera agarrado Una tijera Y hubiera cortado Eso ya de entrada También la vuelta Sí Que me hubiera agarrado Para el otro No, 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 no Ya, ya, ya Al final Al final Hay que terminar esto Rápido Carlitos Si tú cortas La cuerda Sería automáticamente Una falla Y eliminado de eso Es lo que Los chicos Están procurando No hacer Por supuesto Mantener la esterilidad Y yo también Creo que no podrían Desesperarse En este tipo de pruebas Porque si te llegas A desesperar Es donde más Te puedes complicar Y terminas Enredado Con todas las cuerdas Encima de tu cuerpo Eso es lo que Están evitando Los chicos Están haciendo Un excelente trabajo Ya cambiaron La técnica El equipo azul Yo creo que también Sobre la marcha Van viendo Que le funciona más Que no le funciona Vemos que En las cuerdas Hay una marca Y eso es lo que diría Pues también En qué momento Se finalizaría Luego y lo repito Creo que están más cerca Los naranjas Sí, 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 sí Parece que están Cada vez más cerca De la marca Que se puso Justamente en la mitad Para que también esto Tenga un final Y no nos den Las nueve y media De la noche Porque si no Es bien complejo Porque está sumamente Bien amarrado Bueno, los nudos Que hay acá también En la cuerda Me encantaría Que con esa fuerza También Sea tu amor Por mí A los azules Los veo un poco Confundidos A veces se preguntan Bueno, volvieron A coger riada Pero estaban Como que Un poquito desorientados En unos segundos Cinco minutos Cuarenta segundos Vemos como Oso no ha parado Desde que empezó Y como Doménica También le da Todas las indicaciones También vemos Al equipo azul Haciendo Buen trabajo También lo vemos A Panchito Ahí haciendo También Su Granito de arena Del niño árbol Del niño árbol No lo quería decir ¿Por qué? ¿Has visto En las obras De chiquito? ¿Por qué eres así Carlito? ¡Uy! Los azules Se desenredaron Mientras que estaba Mi chiste Sobre Que el niño árbol De las obras Del teatro Cuando eres chiquitito Pero por favor Yo era el niño sol Por si acaso Yo era parado Van los azules Van los azules Están a punto ya De desenredarse Por completo Están llegando a la marca Parece que sí Que están más cerca Del equipo Naranja Vamos a ver Si lo logran Parece que esta técnica Estuvo muy bien hecha Porque tuvo también Esa coordinación Porque va a sonar Muy cliché Pero es diferente Cuando se trabaja En equipo Y no hay Dos niños árboles Están llegando Están llegando Carlito Estamos en la recta Final de esto Una persona Tiene que tocar Campana Lo hicieron Señor Navarro Azul 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 Que celebren los azules Porque esta prueba Es azul Azul Solo mejores Peleamos full Desde Manaví El llegante Y que no decaiga La alegría Que no decaiga La alegría Claro que sí Y hablando de Claro Qué tremendo reto Mi gente Me estuvo full emocionado Hasta el final Y así también Me tienen los full Descuentos que hay en Claro Compren un celular nuevo Hasta con el 50% De descuento Ya sabes Corre y pide Tu favorito En los centros De atención A clientes De Claro Me gusta ese bailecito Es muy bacán Y claramente también pudimos ver Ya para meter Porque uno es un genio Un man atacado Donde sea Claramente pudimos ver Cómo se trabaja en equipo Y les va mejor Porque eventualmente El equipo azul Le fue muchísimo mejor Que el equipo naranja Así es Así es En algún momento Pensamos inclusive Que este punto Se lo iba a llevar El equipo naranja Por todo lo que estaban logrando Parecía Inclusive lo dije dos veces Que parecía Que el equipo naranja Iba a terminar Más pronto Más rápido Sin embargo En los últimos segundos Vimos algo magistral En el equipo azul De pronto Comenzaron a desenredar Eso como un baile Como un lienzo Estaban ahí En su salsa Funcionando en equipo Haciéndolo súper bien Y mira Cómo lo lograron En cuestión de segundos Al finalizar Se llevaron este punto Y por supuesto Chicos Este Hay algo muy importante Que quiero también mostrarles Porque Vean esta imagen Por favor Bueno primero Pauli está ahí Ya sabremos En algún momento Que es lo que va a pasar Con la decisión de Pauli Que tome Recordemos que también Esto es un Es un trabajo de equipo Como acabamos de ver Y es también La decisión de ella Y nosotros Tenemos que apoyarla 100% En lo que ella Sienta Que es lo mejor Para su Sanidad mental Y física Yo siempre Lo diré Todo queda En las manos De Pauli Que ella tenga que pensarlo Consultarlo mucho Con su familia Con ella misma Con su almohada Ahora ¿Qué sucede Con el equipo naranja? Lo que pasa Es que quiero decirles Al público Solo para que vean Cómo está Josué Hércules Que está empapado Salió de un sauna Y cómo lo vemos A Panchito Bueno Ahí está Eso Literal pensábamos Que el trabajo Era desenredar Los tres Pero al momento De llegar allá Lo único Que se desenredaba Era a Josué Entonces O sea Eso no fue Entonces No fue una táctica No fue una táctica ¿Fue algo improvisado? ¿Se puede decir? Claro Pero tocaba a mí Desenredar todo Si te vemos Que estás agitado Hermano Como caballo Cruzando ríos Pero Bueno Bueno Ellos decidieron Parece la estrategia Chicos ¿Ustedes decidieron Esa estrategia O confío Porque ellos Si lo hicieron No 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 La cuerda Estaba para que yo Solo la desenrede No sé por qué No puede ser Pero si Pero la cuerda Es La misma para todos No entiendo Es una trenza Doménica La vimos por mucho tiempo Guiando al equipo Quiero saber Si Si había de pronto Alguna lógica Para hacer que solamente Josué Haga el desenredo Es que definitivamente Este juego Es una trenza Que hay que desenredarlo Los tres que juegan En este caso Vimos que la trenza Solo estaba hecha De un lado a otro Y solo Josué Se movía Eso es lo que yo No comprendía Se supone que los tres Tenemos que estar En constante movimiento Para desenredarlo Y no pasó Por eso es que De un lado a otro Podría pasar eso Señor la voz De pronto podría ser De que solamente Una persona Pueda desenredar esto Estamos sorprendidos Al igual que ustedes Como la técnica Que al parecer Se usó Perfecto Entonces Todos tienen La oportunidad De desenredarse Como quieran Este Uno Dos O tres Este Me parece Un poco raro Porque está Trenzada La misma cuerda Para ambos equipos Pero bueno Esto ya también Tiene que ver Con la técnica Y hay que ver Entonces al equipo Como lo quieran solucionar Gracias chicos Increíble trabajo Igual de ambos Porque estuvieron muy cerca De poder lograr Claro Pues Josué Creo que salió Y ahora yo pregunto No sé No podían soltar Cada uno su cuerda ¿No? O sea Era Tenen que tenerlo ahí Es un trabajo En equipo Perfecto Entonces Este tipo de situación Lo vamos a hablar Y Seguimos con la siguiente ronda Pero Después De un Corte Ya venimos No se vayan Regresamos para ver Cómo queda esta prueba En combate El retorno del rey Les tengo una recomendación Demasiado rica Prueba los nuevos KFC Nuggets Deliciosos y crujientes 100% Pechuga de pollo Hecho a mano Todos los días Con nuestra receta original Después de que los pruebes No te conformarás Con menos Para chuparse los dedos Y así es Como vamos Al siguiente Circuito Perdón A la siguiente ronda De mi verdad Así es Así es Así que ya todos Están listos Usted también en casa Preparados para ver Esto alucinante Esto empieza La cuenta de tres ¿Listos? Tres Dos Uno Combate Ay, 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 ay Arrancamos de nuevo Con Rafa la máquina De calceta Por el equipo azul Y por el equipo naranja Lo vemos a Panchito Panchito It's time Vamos a ver Qué estrategia Han hecho nuestros Flamantes De test Para ver quién va primero Y su bien Comienza a desenredarse Y también está haciendo un excelente trabajo Y no a la hormiguita atómica Van a furia Van a velocidad Mil Van a todo por hora Para poder llevarse Este último punto De la noche Vamos a ver Quién ganará El equipo naranja El equipo azul Ya están los chicos Acercándose Cada uno Coger su soga Para poder empezar A desenredar Esto recién arranca Señores Un minuto Con 13 segundos Ya sabe usted también Que tienen que llegar Hasta el color de la soga Hasta la marca Vemos a los chicos Haciendo un excelente trabajo Y lo vemos a Piki También el equipo azul Y Noah Calceta Trabajando juntos Todos Por la misma camiseta El equipo azul Con furia Y vemos también Como si se dan cuenta El equipo naranja Cambió la táctica Esta vez dijeron Ok Si nos equivocamos Entonces Vamos a ser Diferente esta vez Y eso también Los hace grandes chicos Muy bien Por no cerrarse Y se dieron cuenta Que en realidad No era un error Sino que había que cambiar La táctica Nada más Muy bien Ahora vemos El equipo azul También como está Cada vez más fluido Y vemos también Como a veces Se quiera en enredar Pero por el camino Que sigue la cuerda Y ahora vemos Como la pequeña hormiguita atómica Está con las indicaciones Se vuelve a enredar Un poco el equipo azul Y ahora se desenvuelve Muy bien Vemos también En el equipo naranja A Coso Hércules A Coso Panchito Y a Simona La chica super poderosa Como quieren Reivindicarse Aunque ya el equipo azul Está llegando a la marca Parece que nuevamente Puede ser Puede ser Puede ser Si he medido Tú Y está llegando Está llegando Por el otro lado Simona De indicaciones Pero creo que eso Todo va a ser suficiente Porque los chicos Tocaron la campana Azul Esta ronda es De los azules Y la prueba Azul A, a, azul Solo mejor Le peleamos full Y la prueba Y la prueba Señor Lavos Es De los azules De los azules Hoy Esa es la tensión Que también Quiero escuchar Señor Lavos Hoy es el último día Que este equipo juega Con la sanción De menos tres puntos Gracias señor Lavos Por recordarnos esto A nosotros Y también al público Estamos hablando De la sanción Pues que tuvimos Bueno que tuvo El equipo azul Mejor dicho Pues por el tema De Pauli Y hoy Afortunadamente Para el equipo azul Termina esto Les ha costado días En los que ellos Han empezado Menos tres Imagínate Cuanto trabajo Tuvieron que también Ellos haber hecho Empezar Siempre un día Arrancar en cualquier Circuito Con menos tres Así ellos hagan Su máximo trabajo Era muy difícil Que ellos puedan También remontar A los naranjas Y definitivamente Igual es de aplaudir Porque aún A pesar de esto Lo han hecho muy bien Chicos Y bueno Ya que estamos hablando Un poco de esto Este Emi tú sabes Todo lo que pasa Luego del programa Claro Obviamente pues Carlitos ¿Qué te pasa? Yo me conecto Todos los días Al podcast De combate Esa es Todos los días Al finalizar el programa Conéctate a nuestro Instagram Youtube O Facebook Y disfruta De todo Lo que no se ve Y se rumorea A una sanción A una sanción Que se le hizo Por Pauli Pauli Eso fue Eso fue Eso fue Eso fue Después El equipo azul Así incompleto Eso tendría que ser Naranja Reyes Combate